Hola, estamos en un nuevo capítulo de Minit y a ver, no sé muy bien cómo continuar en lo del templo así que lo que voy a hacer es voy a ir a sitios donde haya fantasmitas que se supone que son los que me dan las pistas así que supongo que están en sitios donde puedo hacer cosas ya, diciéndome qué es lo que debería hacer así que vamos para allá vale, a ver, me vine a esta casa de aquí, hay un fantasmita por aquí, dentro de esta cueva ten cuidado, vale, a ver, aquí dentro hay uno que me decía, a ver me decía algo raro, a ver qué era donde veas la señal, da a la oscuridad su oportunidad no sé si es que hay una pared oculta o algo por donde se pueda pasar en esta cueva vale, 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 hemos encontrado algo nuevo, hemos encontrado algo nuevo genial no sé qué señal era esa, pero adentro espero que me dé tiempo, supongo que sí pero, a ver por aquí era, vale y ahora ostras, que va a ser sin ver y ahora para dónde y ahora para dónde voy ah, mira, por aquí vale una moneda bien, nos faltan dos para tener los zapatos muere perdón serpiente, sé que no tienes culpa de nada, pero soy malvada y que vale, y vil pues ya está tenemos una monedita más ala, ya puedo dejar el capi ah, tengo miedo de no conseguir demasiadas cosas como he estado perdida tanto tiempo vale, a ver, ahora voy a volver un momento a ver si mi razonamiento es correcto ese fantasma ya no debería estar porque si es así ah, no, si está entonces no sé qué parte a lo mejor es que hay más hay más sitios por donde pueda ir a ver o sea, esto está así medio pixelado y por eso digo vale, puedo entrar por ahí pero creo que ya no hay más no sé si es que por el mismo camino mmm pues no o a lo mejor ese no era este el camino secreto no tenía que ver con este fantasma bueno, voy a volver al sitio secreto a ver si es que había dos caminos o algo porque según mi razonamiento los fantasma desaparecían una vez conseguías el lo que tenías que hacer ahí pero este no se ha ido así que o no desaparece lo cual no me gustaría nada porque tengo que ah entonces ver qué es lo que ya ha hecho y lo que no o no, aquí ya no hay nada más o pues era eso no desaparecen bueno intentar acordarme de lo que he hecho y lo que no a ver que tenemos tenemos este pececito que decía que le gustaba la tierra firme y tal pero no creo que se pueda hacer nada con él aquí tenemos este cangrejete eso supongo que en sitios donde pueda hacer cosas que me falten habrá fantasmitas para decírmelo así que el capítulo de hoy va a ser el caso fantasma tenemos que buscar no me dispare tenemos que buscar los fantasmas y todavía está esto de aquí me parece muy sospechoso que sea un camino sin nada por qué programar eso si no vas a ponerle nada a no ser que sea una estrategia para la confundición a ver fantasmitas donde podéis estar hola delfín tú me decías algo el agua está muy buena y calentita aquí espera no será que se verá oh hola las serpientes son aliadas es verdad que con este fantasma no habíamos hecho nada las serpientes son aliadas oh a lo mejor es que aquí en el desierto no tenía que ir a lo loco sino que la serpiente me indicaba hacia qué camino ir puede ser pero bueno este ya me lo pasé porque fui a lo loco pero así que no hay nada más que hacer por ahí me queda también lo de quita me queda también quita señor no quiero ir a la fábrica me queda también lo del el señor este lo que pasa es que ya con este tiempo no me da tiempo a escuchar habla más rápido eh hola me gusta escuchar el mar a veces saludo a los no háblame rápido pues eso pude leer un poco cuando tenía más tiempo en la otra partida pero ahora dudo mucho que pueda llegar a leer todo su diálogo así que ay lo de la música también es verdad al final no hicimos nada con esto a ver era la número 10 si no recuerdo mal o la número 11 pues pues no parece servir de nada bueno se escucha desde fuera a lo mejor eso hace algo por aquí no sé no sé si es que a lo mejor esa música atonta a los tiburones en plan que si los tengo puestos ya no me atacan no sé por probar porque uno de los grandes problemas que tengo también por aquí son los tiburones que me pegan 8 9 10 vale ahora salgo por aquí aquí no se oye la música así que creo que no va a tener nada que ver con eso pues tengo un problemilla con los tiburones por aquí a ver centrémonos creo que la música está muy alta voy a bajarla un poquitito más puedo ver mis objetos no tengo opciones vale pues nada nos quedamos sin uy eso era un gusano bueno a ver que hay aquí abajo aparte del señor del faro y todas esas cosas es que ve este señor me decía algo de un tesoro si vengo por el tesoro pero no me vas a decir nada seguro que hay una moneda o incluso dos monedas pero hay tiburones que no me dejan no me dejan pasar por aquí me voy por abajo hasta luego triste me hallo pues rombo mi mesa a ver pues creo que voy a subir al hotel a ver donde estaba el hotel ya no me acuerdo creo que no era por aquí pero voy a ver que había por aquí ah esto se me había olvidado a ver voy a matarlo bueno por aquí también se podía llegar al hotel si no recuerdo mal a ver si veo algún fantasmita y me dice serpiente antes no había una serpiente ahí verdad o si estoy muy confusa vale si voy a ver que hay por aquí no recuerdo que había por aquí creo que había muerte de destrucción pero por probar a ver en el sitio de estos bichos por la derecha vale si había muerte es verdad que era ese agua radiactiva vale pues vamos para el hotel a ver si conseguimos hacer algo porque no se me ocurre que más hacer la verdad y solamente tengo un 46% del juego tengo el mismo porcentaje que tenía en la otra partida a ver vamos a guardar en el hotel para tener de aquí mayor capacidad de movimiento a todas partes vale pues me voy a moricionar y vamos por aquí a ver que hay por aquí aquí a lo mejor hay algo que no he explorado por este lado no y por aquí tiburones bien no me ha seguido por aquí ¿qué? pero si no me estaba siguiendo tramposo de todas maneras creo que ya había venido por aquí no había nada así que fantasmas a ver ahora mismo hay fantasmas no pero porque solo hay fantasmas en esos lugares quiero decir por ejemplo para aquí no hay fantasmas en lo de la espada ni solamente está en la cueva que ya nos lo pasamos y sigue estando en lo de que las serpientes son aliadas que yo supongo que será para eso del desierto pero igual no y en lo del el templo que ahí ya sí que no tengo ni idea la verdad tengo que pensarlo más detenidamente a ver aquí está lo de la fábrica pero ¿por qué la lanzas hacia abajo? aquí está lo de la fábrica pero no quiero ir todavía no recuerdo si se ganaba dinero dentro de la fábrica de todas maneras aún me quedaría estoy espesa hoy aún me quedaría otra moneda más porque en la fábrica no creo que se encontraran dos monedas a ver aquí está lo del corazón que no me servía de nada donde mimas tus pies las rocas no ves es verdad eso tampoco lo había completado todavía quien derrota enemigos camuflados se ve recompensado enemigos camuflados enemigos camuflados ¿hay algún enemigo camuflado? uy a ver voy a ir para arriba y donde mimas tus pies las rocas no ves a lo mejor se refieren a los zapatos estos que me tengo que comprar enemigos camuflados ¿dónde hay enemigos camuflados? voy a proponer tumbas a ver si encuentro enemigos camuflados también tengo hueso que yo supongo que será para dárselo al perro pero igual no cuando estés en el piso correcto te daremos muchas pistas eso también me escama un poco es en plan ¿se refería al piso correcto de la casa o? voy a ir de nuevo a la casa a ver si en ese piso me dan alguna pista de lo siguiente que tengo que hacer a lo mejor los de los enemigos camuflados se refieren se refieren a estos de aquí porque cuando los derroté a todos me vino el señor al hotel a ver me voy a la casa a ver si me dan alguna pista ¿dónde está? el piso este es el piso vale supongo que solo había que llegar una vez porque no sé qué hacer pues no sé me voy a la fábrica voy a avanzar cositas de la fábrica a ver si encuentro monedas que no había encontrado la otra vez o algo y eso no me voy a enfrentar al boss uy aquí había algo vale era solo la planta juraría que el boss se movió pero igual fueron con la mía vale para entrar a la fábrica necesitaba la cámara así que me voy a llevar la cámara aquel señor se va a sentir muy dolido porque soy periodista y él no y él quería ser un periodista así que hola ah mira te voy a sacar una foto y todo toma foto vale venía aquí los tentáculos creo que me faltaba la mitad ya no ya no me acuerdo la verdad pues a ver me muero vengo por aquí y ahora voy a entrar a la fábrica lo que pasa es que la fábrica era muy justita de tiempo creo que voy a necesitar los zapatos para llegar ahí a ver primero ¿por qué me ha pegado? pero bueno ¿cómo me ha pegado? ¿qué tentáculo más violento? se lo voy a decir al pulpo aquel que me debe un un corazón a ver vale ya está rescatado el tentáculo eso es lo bueno ya por aquí no era por aquí me cargo un cachito vale cinco cuatro este era donde tenía que poner las cajas ¿no? sí vale vale recuerdo esta parte de aquí que la otra vez no sé no sí sí la otra vez también había ido con aletas o no puede que la primera vez que fuera a la fábrica no fuera con aletas yo no recuerdo y eso que no hace tanto que jugar lo dejé un tiempo porque no sabía qué hacer y quería despejarme pero justo hoy se subió el último capítulo que he grabado que es el del modo difícil y y necesito más capítulos así que tengo que hacer algo tengo que encontrar ah lo de los envíos es verdad tampoco hice nada con eso ¿cómo podría? serpientes lo de los serpientes sí que me llama lo de los serpientes lo de las serpientes también me llama un montón la atención creo que voy a ir al desierto venga ya hemos visto que por aquí no no hay muchos fantasmas tampoco así que supongo que en el desierto estará lo que me falta me faltan dos moneditas a ver primero voy a llegar a la casa normal para ir desde la casa normal del desierto bueno aquí también tengo lo de la música que no he resuelto todavía le voy a dar un intento más a lo de la música va que algo tiene que ser no puede no ser nada oye si cojo la regadera y apago mi chimenea ahí por probar sigue saliendo humo eso es un timo timo vale pues me voy no necesitaba la espada para para darle la cosa de la música no sé por qué soy muy violenta 7 8 9 10 esa rana me suena no sé si es que hay otra rana por ahí parecida la tierra firme me encanta también tengo que hacer algo con este pez pero aquí no hay ningún fantasma que me diga lo que hacer a ver voy a volver a regar al pez que creo que me cambiaba el diálogo porras espérate tengo que romper el arbusto primero o ir por otro lado creo que ese creo que podría ir por otro lado sí pero bueno es demasiado tarde ya 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 me puse la orden de hacer esto y soy como los sims cuando intentas cancelar una orden que no la cancela del todo a ver tú le estoy echando agua mira como mira hacia un lado en plan ya no todavía no seguro que me voy a mor oye oye que me muero oye oye no y no pude hacer nada con ese pez vale a ver pues eso aquí tengo la música lo del pez puedo intentar hablar con este señor pero dudo que llegue algo del texto la verdad porque va a la misma velocidad que la otra vez y la otra vez ya tenía mucho más tiempo así que espera esto es nuevo ¿no? nada hacia el oeste del cangrejo solitario esto no era lo que me decían la otra ¿verdad? el cangrejo solitario había un sitio donde había un solo cangrejo y era aquí oye 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 que a lo mejor estamos en algo lo que pasa es que ya no me pudo decir más porque me morí pero este es el cangrejo solitario vale pues tengo que nadar al oeste de aquí vale voy y luego me quería decir otra cosa pero no pude escucharlo así que vamos a a ver qué pasa este es el cangrejo solitario al oeste vale vamos a hacer oeste de nuevo no tiburón ayuda voy a intentar llegar lo más rápido posible al señor ese a ver qué cosas me puede decir yo creo que me dice algo diferente porque para cortar tiempo en lo otro porque no me suena a nada que me dijera eso la otra vez voy a intentarlo vamos 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 corre dímelo corre dime todo lo posible que puedas decirme quieres hablar más rápido por dios de todas maneras ya probamos oeste oeste y no había nada podemos probar oeste norte creo que no da tiempo y luego en y luego en qué voy a probar y si no puedo pues ya lo intentaré cuando tenga los zapatos no vale quiero mis zapatos ya a ver vamos por aquí ese es el cangrejo solitario este es el oeste del cangrejo solitario vale ahora voy al sur no voy a ir al norte porque al sur ya he ido no al norte no hasta luego hasta luego no me muero yo sola no me mata vale hemos probado oeste oeste no funciona oeste norte no funciona vamos a probar oeste sur y después pero es que el oeste el oeste sur es el faro podía haberme dicho ese señor directamente y vete al faro vale estoy en el faro y ahora hay muchos caminos morir pues supongo que puedo dejarlo para luego y me voy para el desierto a la cacota me piro no quiero saber nada de nadie fuera serpientes las serpientes son mis aliadas pero me me fastidia la entrada por aquí así que muy aliadas no son por cierto antes haciendo pruebas maté a ese toro y me di un corazón lo que pasa es que como estoy en modo difícil pues no lo puedo tener pero ahora ya sabemos para qué es el todo un problema menos un misterio menos vale nueva casa a ver aquí tenemos un par de cosas estas de las serpientes son aliadas que eso quiero saber qué puede significar a ver dónde está de dónde se iba era por aquí no vale sí las serpientes son tus aliadas pues vamos a ver no sé si será algo de me siguen no sé si será algo de aquí a lo mejor si sigo hacia abajo y luego cuando vea una serpiente giro a la izquierda encuentro algo vamos a ver vamos a probar total o a lo mejor o a lo mejor las serpientes están mirando para el sitio donde debería ir dejadme en paz escorpiones no me caes bien puede que las serpientes sean mis aliadas pero los escorpiones está clarísimo que no vale voy a empezar ya a nadar hacia allí porque no se me va a acabar el tiempo no tiburones pues cuando vea una serpiente intentaré ir hacia donde está mirando por por probar oye lo del desierto infinito a lo mejor no es tan infinito si tengo lo de la serpiente a ver uy y esto estas rocas puede que no sean infinitas a ver que hay por aquí onda esto es lo de la salida de la fábrica si rodeo la fábrica que pasa vale a lo mejor esto si es un poco infinito vale voy a mirar mejor lo de la salida de la fábrica a ver chosa de zapas necesito dos monedas para las zapatillas ya con esas zapatillas creo que puedo pasarme todo pero mientras estoy perdida estoy más perdida con pulpo en el garaje ay ruinas espera ruinas ya no pone desierto infinito ahora pone ruinas entonces por aquí a lo mejor si que se llega algo a ver ostras sitio nuevo cumple maldito escorpión vale 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 sitio nuevo sitio nuevo entonces me mintieron no era un desierto infinito había más cosas vale vale entonces vengo por aquí y ahora subo subo uno más y por aquí están las ruinas ajá vale tengo que la conseguí no no la conseguí pero es una moneda si tengo esa moneda solo me faltaría una vale necesito esa moneda usaré el ataque a distancia con la espada porque si no o sea llego no muy justa de tiempo así que yo creo que puedo hacerlo vale aquí estoy morisiona maldito escorpión no vale me rodean no me gustan los juegos injustos si tuviera yo la movilidad que tengo en Hollow Knight pues vale pero no puedo ni atacar en diagonal vamos para allá uno menos bueno al menos me la lleve bien me queda una una para los zapatitos y creo que ya no hay nada más por aquí ¿no? puedo romper esto puedo romper esto pero ya no parece haber nada más vale creo que esto es todo lo que podía coger por aquí perfecto me queda una moneda nada más ¿dónde puedo conseguirla? seguramente en el templo pero no consigo descifrarlo el principio se verá y en el final crecerá el principio se verá y en el final crecerá el principio se verá y en el final crecerá no lo entiendo no soy capaz de comprenderlo esa risa sale siempre que me muero a ver voy a morir contra un cactus no hombre eso es nuevo voy a ver si todos los cactus se ríen igual porque a lo mejor me tengo que morir contra uno en específico vale ya me he muerto contra el de la izquierda creo y contra el de arriba a lo mejor me tengo que morir contra el del centro a ver quita el diálogo me tapa pues no me puedo poner el juego en inglés para ver si es que para ver si es que la traducción no es demasiado exacta y por eso no entiendo la pista y o e el principio se verá y en el final crecerá será que con el cuadro de diálogo en plan a lo mejor es con el cuadro de diálogo en plan que se vea un trocito de cactus por arriba y un trocito de cactus por abajo entonces tengo que cortar la fila de en medio es un poco bastante rebuscado pero no se me ocurre nada más siempre me equivoco de camino ¿ves? así en plan como si fuera un cactus muy grande lo que pasa es que como no veo no sé que estoy matando a ver vale ¿y ahora? oh pues no y eso cuando a lo mejor la risa es cuando me muero en el templo voy a ponerme en cualquier otro lado del templo si es así pues no le haré mucho caso entonces a la risa para resolver ese puzzle y de paso miraré cuántos tentáculos tengo a ver señor tentáculo ¿cuántos me faltan? 3 me quedan 3 vale me parece correcto y Gabi abajo ah el sitio que tenía que ir con las botas ah pues no no se ríe de aquí ¿por qué solo se ríe en el otro? otra nueva incógnita a lo mejor es que tengo que romper el cactus grande no porque hay un montón de cactus del mismo tamaño pues ni idea oye está un cactus pequeñito y si dejo todos los cactus vivos o sea mato todos los cactus menos el pequeñito y mato todos los árboles también aquí deforestando espera se ríe también si me muero por tiempo por tiempo por tiempo y si me mato yo a lo mejor si llego yo y le doy a ver no se ríe no sé a ver no pasa exactamente lo mismo que lo único que se me ocurre que puede ser es que en el principio se ve lo que hay que hacer pero no puedo llegar antes porque a lo mejor necesito las botas también quién sabe a lo mejor es ahí voy a dejar esto hecho un palo a ver no no es dejarlo hecho un palo tampoco y también están estos árboles pero tampoco porque no puedo llegar ¿verdad? o sea voy corriendo al templo que creo que no hay tiempo pero voy corriendo rompo esto vuelvo corriendo voy a por mi regadera que rabia estoy a falta de una moneda ahora voy corriendo y riego algo en el templo no sé a lo mejor puede ser esa la solución quién sabe pues estoy regando ¿qué? los cactus se rompen con la regadera ¿eh? no se ha reído porque esta vez no se rió bueno creo que voy a dejarlo por aquí y voy a investigar un poquitito más y si descubro algo pues ya sigo grabando el siguiente capítulo así que nos vemos en el próximo capítulo bye